a ver salida de 0 a 100 en nada y vamos en el C joder a ver vamos al modo B como coge las curvas macho como coge las curvas divertidito puede ser esto bueno pues estamos aquí buenos días viajeros de dos ruedas pues hemos venido aquí a probar la suzuki gsx 1000 gx bueno pues ya lo has enseñado después de momento es salir de aquí además me están esperando siempre porque yo colocando las cámaras pues me queda un poco solito y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no, no se va Vamos a cambiar el modo El A no Vamos a ir con el C de momento Y C En el C hay que dar un poquito de gas Joder, como suena niño Como suena Uff, que manejable Todos los suenos, Brembo Claro Bueno, amortiguadores está Ojo que está en duro Pero muy bien, muy bien El asiento El asiento se nota de momento cómodo Ya te lo diré la vuelta Lo encuentro cortito Porque el paso del piloto al pasajero Tiene como una altura Y lo notas Puede que en cualquier caso Te quite un poco de recorrido Del culo Pero bueno Es algo que tampoco me preocupa en exceso Y bonita es Pasemos a esta monada Un saludo O cepillado ¿Qué llevan ellos? Llevan la V-Strom 800 Que ahí es nada Bueno, ya no le pregunto a Xavi Porque de momento me parece que es pronto Solo hemos salido de ciudad Ahora, mira Tenían los cilindros en V con la V-Strom Y ahora la V-Strom 800 Han puesto dos cilindros en línea Y la GSX cuatro cilindros en línea Que no veas como se nota la cabrona De momento Y solo lo tengo en el C Has empezado en el C también, ¿no? ¿No te he? Tampoco Bueno, pues vamos a seguir Y a ver que nos depara la carretera Y ahora que os parece No sé si se puede cambiar En marcha 6 marchas, por cierto Que no lo he dicho Joder Ya me gusta en el Vella El agarre me gusta, ¿eh? Como coge las curvas Es muy ligerita, ¿eh? ¿Cómo coge las curvas, macho? ¿Cómo coge las curvas? Qué divertidito puede ser esto Tiene más peligro La posición A ver, la encuentro Sí que estás bastante recto Pero en las curvas Te incita a plegarte Hacia adelante un poquito Guayla, guayla, guayla 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 Bueno, y acabo de poner el modo A, que el señor nos coja confesados. Sí, sí, los frenos, fantástico. A800 no tiene Brembo, ojo. Bueno, seguro que va de coña, pero no tiene Brembo. Ahora es que muevo un pelín en la piña y mira, es un pelín, es que no es nada. No, no, el A es un boy a saco. Sí, sí. Fantástico, fantástico. Qué motor tiene la gamberra. Yo diría que es más tirada al asfalto, no es trail, trail. Habría que hacer más pruebas, pero yo creo que está bastante encaminada al asfalti. Madre mía. No sabía para qué eran estas luces y son para avisarte del cambio. Divertido, ¿no? Pues ya sabéis. Vaya bicho. Pero oye, divertida como ya sola, ¿eh? ¿A que sí? Nada, nada. Chuu. Lo he puesto en el A ahora. Díganme a veritat. Lo has posat en marcha y has empalmat. Bueno, no volía dirlo, pero vale. Sí. Lo he puesto en aquel motor. La serie es la hostia esa que es espectacular. La posas en marcha y pasa. Ahora me intento. Joder. Ay. Yo quiero una. Bueno, es curioso y fácil, ¿eh? En marcha puedes ir cambiando los mapas de motor. Ponemos aquí en la piña. ¿Ok? Vale. Y entonces, con la rueda, este es el control de tracción, lo podemos poner al uno, al dos, ahí hasta cuatro posiciones. Cinco posiciones. Seis posiciones. Siete posiciones. Pues siete posiciones. Vamos a dejarlo al dos, que ya me gusta. Después, ¿qué más tenemos? La suspensión. También aquí. La suspensión era lo de abajo. Aquí lo podemos modificar. Un piloto. Un piloto y maletas. Dos pilotos. Y ahora lo vamos a volver a poner a auto, que ya me gusta. ¿Se ha mogut la moto? ¿Lo has notat si puja o baixa? No, porque no la ha deixat. Bueno, y esto es lo creo que es lo más importante, los mapas de motor. Empezamos. Yo creo que podríamos empezar por el C, que es como hemos empezado. Para la ciudad es muy suave, tienes que dar un poco, para salir en primera tienes que dar un poquito de gas, ¿eh? Porque si no, se te cala. Que a mí se me ha calado como dos o tres veces. Hasta que le coge ese truquillo. Después ya el modo más normal, que es el D, que ya entrega una buena potencia, pero bueno, el trato del gas ya es más confiable. Y bueno, y ya al final, hemos probado con esta y es una burrada. Es una burrada. Esto es el modo juguete. A ver, pues hasta aquí la prueba de estos 154 caballos bestiales, brutales. Lo aconsejo, es muy manejable. La estrechita de manquillar un poco si está facilitada en una trae grande, pero enseguida te haces. En las turmas es muy confiable, ligera. Te deja entrar y te da toda la potencia que necesites. Y bueno, ahora vamos a probar. La otra, ¿eh? La otra, ¿eh? La otra, ¿eh? Ah, esta está muerto. Vamos a empezar con el modo B y después ya cambiaremos al A si se tercia. Es más fácil, es modo y arriba o abajo para ir cambiando la selección de cada uno. Ah, una cosa que se me ha olvidado decir. La GSX Full LED. Para quien le guste el LED. Bueno, no siendo lo mismo. Que es que lo malo es pasar de la GSX al 800. Hostia, el motorcillo este también, como se los trae, ¿eh? Una cosa que le podrían haber puesto a la GSX es esta pieza de aquí. Que esto va bien para poner tablets, móviles, GPS. Es bastante rápido, ¿no? A mí me gusta jugar un poquito, ¿eh? Así que si me lo permití, vamos a pasar al modo de conducción. A ver, intento salir en tercera curva. Muy bien, muy bien. Entrega muy bien. Saluditos. Esta es la pantalla, tal vez que se puede subir un poquito más, me haría falta un poco más de pantalla. Tiene tres puntos y la sacas mecánica. Primeras impresiones. A ver, conclusiones. V-Strom 800. A ver, muy bien. A ver, entra en curvas y encuentro que tiene los estribos estrechitos que van muy bien porque he hecho unas pegadas importantes. ¿Potencia? A ver, si no eres un tarao como yo, con los 800 tienes más que suficiente y va sobradísimo. Si eres un tarao, igualmente sí que te hace falta. Bueno, después ya concretaremos sobre la mesa un poquito más. Y solo me queda por decir una cosa, que agradezco aquí a los señores de Motos Carbó la posibilidad que me han dado, siendo un don nadie, de haber podido probar las dos motos. Para hacer un triste vídeo que veréis cuatro de vosotros. Espero que muchos más porque vale la pena. Venga, y así empiezo temporada, eh. No os perdáis que vienen cosas muy auténticas. Venga, os vemos. Estamos comentando sobre tema copiloto en la GSX. Ajá. Tema copiloto en la GSX. Sobre gustos, colores. Tema copiloto. Pero para mí es comodísima. La postura tira las piernas un poco para atrás, vas un poco más en tensión, la cadera te la tira para adelante y es una postura muy natural. Realmente es súper agradable. El asiento en sí es un no. Es un no, no, no. Pero tiene solución. Tapicero. Porque con un buen tapicero, un buen gel, un buen material de estos modernos. Como una diosa ahí encima. Y yo mis nalgas son de... Cuatro cilindros. Mis nalgas son de cuatro cilindros porque con la 800 Colobstrom he ido muy cómoda, comodísima, sin ninguna duda. El asiento comodísimo, la posición también. Para mi gusto me gusta más la otra porque me gusta ir un poco más en tensión. Pero sí que es verdad que cuando me he bajado me he quedado igual. No he tenido la ganas o el impetu de volver a subir. Bueno, pero es comodísimo así para viajar. Imagínate. Pero si tuviera que elegir me quedaría con la... Con la GSX. Con la GSX. Sí. Parecido muy agradable. El cambio de la GSX es espectacular. Muy agradable. Sí. Os juro. La 800 siempre está bien. M'agrada que existeixi porque en una frenada de emergencia comienzas a hacer patadas abajo. Y con los controles de tracción y tal la moto frenará. Pero es muy más gruesa. Sí. Como... Si ha subido el embrague, de puta madre. Cambia muy bien, muy fino. No pesa, no cuesta cambiar de marcha, pero el automático siempre adopta ser placa. Sí. Sí, sí. Es muy brusca, ¿eh? Sí, sí. La GSX, en cambio, es súper fina. Exacto. Pero la Wichel sí que es eso. También, claro, una vale 8.000 y pico, la otra vale 18.000 y pico. En algún día que está en el binés. Sí, sí, sí. Claro, cada una sale puja, pues, en su de estos son dos gamas muy diferentes, ¿no? Yo lo que he encontrado, que yo creía que la GSX, la 1000, por el hecho de ser GSX 1000, iba a ser pesada las curvas, iba a ser un poco, y esta es maniobrable a 200%. Es muy dulce de las curvas y muy suave. Y, además, la notas súper ligera. Es como una pluma. No te crees que es una 1000. Y paquetes del mundo. Importante. Las asas. Mucho mejor las asas de la GSX que de la Vstrom. Porque de la GSX, no todos los paquetes somos unos figurines que nos queda el mono de cuero de la hostia. O sigui, la gente tiene culo gordo. Hablemos del culo gordo. La gente normal... La gente normal tiene culo. Y tiene cartucheras y aquello se expande. Entonces, yo con la 800 veía... Que trepitjabas las manos. O sea, sí, sí. Te he levantado un poco, metes la mano, entonces expandirme y me sacaba viva. Entonces, no me agarraba. En cambio, con la otra, era súper guay porque era hacer así y llevas la mano recta. Y cuando te haces falta, pues la apretas. Pero están muy bien puesto. Están así como más elevadas y... Muy guay. A mano. Más a mano. Sí. Mai mejor dicho. Que la Vstrom volan que tenga la maleta de arriba y luego suponen más a costar. Claro. Porque la GSX no está pensado. Que seguramente se podrá. De tirar las asas totalmente enrere, sin problema. Porque no cuentan que haya un discos arriba. Pero son muy cómodos, además. Sí. Porque no vas con el brazo allá. La maleta atrás está sobrecolorada. Caca. En los dos laterales, arribas a todo alrededor. I tanto. Y con un amigo, que tenga la tercera, pero si hace falta, ya es la hostia. La que eres del mundo. Pues a ver. Cositas, cositas. La 800 m'ha agradat. Es una moto que me mitja. Una moto relativamente económica. Con lo económico que son 9000 euros casi. M'ha agradat molt la sortida de curva. O sea, con mucha maleta. Alleta a baix. Tu sos de puro, fas tu bueno. Hostia. Es una 800 y déu nido como empeño. Es más de jugar en cambio de marchas, per portarla igual a baix, que son temas chicha, pero bueno. Pues yo lo he contado, que igual tiene un poco más de par la 800. Seguramente. Eh, que no la 1000. En cambio la 1000 lo que tiene es la teletransportación. Bueno, la 1000 lo tendrá más arriba. Exacto. La 1000 tindrá el par más amunt. Pero si la Winsens va a agradar molt, eso con su... Tiene un par muy bajito, bicilíndrica, como no podía ser de otra manera. Si, es que la GX, yo diría que es una moto de carretera, completamente de carretera, disfrazada de trail. O sea, de trail no te eres. Diría que la geometría, se habría de mirar las fichas, pero diría que las alzadas y todo es exactamente igual que la GSXS de carretera. Pero bueno, han tret un producto que es muy bonito y además es una mica diferente de la GT, que han sabido diferenciar las dos cosas. La GT es más rutera, rutera, es más torpona en curva, porque los pesos por lo que sea, pero le costa una mica más entrar en curva, pero tienes que sí el control de velocidad, que sí los mapas en la pantalla, que sí el puño que le faltaba de serie. Está muy enfocada a rutera, de grans recorreguns. Sí, sí. Son dos motos diferentes, pero las dos son estrictamente carreteras. Hay muchas casas que sacan un producto que solo ha pagado porque ya lo tienen. Y yo creo que aquí han acertado porque son dos motos totalmente diferentes. Sí, exacto. Sí, sí. Están basados. Pero cada una está más pensada para un tipo de producto. Exacto. Que a mí me ha sorpres lo hagi interesado. O sea, venga la Katana, que es muy más ágil que la GSXS normal y no digamos de la GT, pero aquí está más sorpres. Es una pasada como entran curvas. O sea, es súper lleugera. Totalmente a fuego. A mí me ha robado el corazón ahora mismo. Lo que pasa, yo creo que lo que te echa un poco para atrás es muy alta de precio. Un arte de precio que se queda rondando la base de las BMW. Bueno, pero... Y digo las bases, ¿eh? Pues eso, estás encara per sota de los 20.000 euros y tienes toda la electrónica del mundo. El cambio automático, las suspensión... Recuerda, por debajo de los 20.000 euros, pero ya he dicho, se acaba en la calle con maletas, etc. Bueno, sí, claro. Ya pasamos de los 20. Claro. Y se va a los 21. Bueno. Sí, bueno, claro. También se puede hacer, como hice yo con la Suzuki. Sí. Te la compras para ahora y poco a poco a poco. Es otra opción. Claro. O si vols aprofitar las maletas que ya tienes y no posar-li las seves oficials y tal, también puedes. Bueno, así vivan de coña, ¿eh? Yo te lo digo por experiencia. Importante. Té caballet. Ah. Bueno, té. Se li pot posar caballet. Ahí está. Es una cosa que yo he trobo muy a faltar. Es una cosa que yo he trobo muy a faltar. En los últimos temas. Y la 1000DL yo me lo tuve que buscar la vida en un proveedor de Alemania. Sí. Para poder traerlo. Una moto. Una 1000DL. No es muy fácil de subirla en el caballete, ¿eh? De pado. No, no, no. Ya te dije un día, no las he visto. Sí. Para poder subirla. En cambio, caballete centra el plan y te pones a trabajar y listo. Más que Ting, ahora, un dilema moral, ¿eh? Ah. Estoy entre dos amores. Claro, claro. Eh... ¿Cuántos litros dices que el depósito de la G-SX? Hijo de... La G... La Katana Dolsa. Que está bien típico. En todo tipo, sí. Muy chulo. Es que es lo que tú decías. Está muy enfocada a grandes recorridos. Sí. Me tiene... Me tiene corazón partido esta vez. Sí, sí. De conducción súper cómoda, ¿eh? Aceptamos... Profunding. Si queréis ver vídeos... Es la G-SX. Parleu amb Andreu i ja veurem com. Pero sí que la agilitat d'aquesta moto m'ha sorprès molt. O sí, desde la Katana que no ve una moto tan hagi, tan ratonera, té més mala lleta encara. Ha soltat algo? ¿Hm? En la recta del capbrago ha soltat algo? Porque es un rc, tc... Sí, el control de tracción. He pensado el modo c, el más restrictivo para probar, y al reducir automáticamente saltaba el control de tracción, o sea, es muy restrictivo, el set es muy restrictivo. Por cierto, que cuando he cogido yo la GSX, aquello que tiene dos luces verdes, y dices, me he dicho yo a mí mismo, y esto... O sea, que esta noche es encendida, pero cuando te has cañado ves que aquello empieza a alucinarse como un árbol de Navidad. Pues ahora has de ser fío, has de ser fío en el punto, porque, tornando a lo que he probado, me gusta mucho que puedas cambiar el mapa de potencia en marcha, a la MEMA, por ejemplo, no puedo, la Katana ya tiene unos años, pero habías de parar la moto, pero si no te dejaba manipularlo en marcha, ahora en cambio, dices, ay, qué guay mas así, puedes cambiar la segunda curva y ya estás diferente. Y en una curva se me había olvidado que portaba la... Y la ENI que hay mucha mala gente. Si, 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 me he bajado de la esglao. Si, no, eso ha sido un frenante. Ah, si, la frenada, también, frena, frena muy bien. Bueno, yo creo que las dos motos tenemos una aprobada, y cada una en su versión. Sí, 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 sí. A los dos que menos se ha enamorado de G.S. Sí, estéticamente en las fotos me echaba un poco para atrás porque tal, pero vista en persona es muy chula. Y también hay que decir que el cambio de vista desde que la ves de abajo a cuando te subes y ves que tiene un buen pectoral, Sí, sí, sí. Es muy bonito también de ver encima de esto. Sí, 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 sí. Es muy bonito también de ver encima de esto. Es de estas que notas que estás en una moto granqueza. Sí, 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 sí. Tiene muchas mariconadas. Ya está con el paramanos, ve força bien equipada de serie, que también mola. Cuando gastas aquellos diners que no habéis de ahí, pues ahora demás pon metal. Le tendrás que poner espera crashes, ninguna te viene con ellos, el caballete y las maletas. Yo creo que es muy bien equipada. Sí. Lo último que me quedaría por hablar sería la cúpula. De la GSX, la verdad, es tan detenido con otras cosas y no he mirado si se elevaba electrónicamente o no. Yo creo que no. Diría que no. Diría que no. Lo encuentro pequeñito, pero bien, se puede arreglar como en la 1000DL. Le puedes poner una añadida arriba y... Y también la Storm, también. También la Storm, la 800. He encontrado bajito, que sí que he visto que mecánicamente tiene tres posiciones. Ahora faltará Desmayo, igual probamos otra moto. Sí. Que vendría a hacer... Tu Chemez Campera, pero se li faría de la competencia a la GX. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, son las que vamos a probar, hablamos de 120 caballos y la GSX son 154. Sí. Pero muchas notas tiene que dar para superarlas. También te he dicho que estas motos tienen mucha potencia. A mí me en sobra. Sí. Yo tengo, con la Catala tengo 150 y me en sobran. Pero ¿por qué quieres 150 caballos a las 10.000 voltas? Pues, para tener igual 80 o 90 a las 4 o 5.000, que es cuando la fase me hacen curvas. Sí, sí. Para tener ya la sortida que quieres. Y si alguien quiere entrar en el circuito, entonces sí, le traerá toda la chicha. Pero si a mí me entreguése la mitad de los caballos, pero me dejése los que voy a estar, me sobraría. Sí. Y así estaría bien. Bueno, perfecto. Pues quedamos así. Y nosotros os vemos en el próximo vídeo. A luego. Sed buenos. O no. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.